Muy buenas compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hace ya un mes y medio aproximadamente que salió la versión Blender 2.8 Beta. Esta versión supuestamente no es estable, al día de hoy todavía es una versión que está en desarrollo y desde la página de Blender nos indican que todavía se están haciendo modificaciones pero no es una versión que se puede utilizar para trabajar con clientes o de manera ya seria. La versión 2.79 si está estable, está completa y funciona bastante bien. Hoy vamos a hablar de la partícula de pelo, vamos a trabajar el pelo, vamos a aprender las propiedades y cómo regular estas propiedades para no saturar nuestro equipo. Además he probado el Blender 2.80 con las partículas de pelo y no me ha fallado. He trabajado con varias regulaciones, con varios formatos y me ha funcionado perfectamente. Con ello no quiere decir que sea una versión definitiva. He trabajado con un procesador i5 de sexta generación y una gráfica dedicada de 11 GB, la GTX 1080 Ti. Vale con CUDA. Todo esto hemos hecho pruebas de render y demás y ha funcionado perfectamente. Por lo tanto vamos a empezar con el vídeo. Espero que lo disfruten. Adelante vídeo. Aquí tenemos a Rosanne y vamos a ponerle pelo a Rosanne. Vamos a hacerlo de manera manual y veréis que en poco tiempo podemos hacer un peinado bastante bueno. Nos encontramos con una apartado y aquí están las partículas. Estas son las partes de partículas. Las partículas, si damos en new, pelo, aquí donde pone número, number, ponemos cero. Las ponemos a cero. Estas son las partículas padre. Las artículas padre significa que de una partícula, de una sola partícula, aparecen varios hijos. Esos hijos los podemos controlar a razón de la partícula padre. Por una partícula padre podemos hacer que hayan tantos hijos como queramos. Por lo tanto se hará un mechón, por decirlo así. Esa cantidad de mechón va a ser la forma que el padre vaya a hacer. Así de fácil. Aquí le damos a cero. Le damos a cero porque vamos a generar los padres nosotros. Entonces aquí se forman de manera automática y de allí se formarán de manera manual. Vamos a hacerlo fácilmente. Tenemos estos cero. Aquí vamos a nombrar la parte, por ejemplo, vamos a empezar por la parte de atrás del personaje. Parte trasera. Vamos a ponerle el nombre. Y bueno, si la parte trasera, con tabulador. Pinchamos donde pone partículas, edición de partículas. Aquí editamos las partículas. Entonces Vamos a intentar colocarlas. Vamos a explicar rápidamente cómo son estas opciones, que son poquitas y muy buenas. He querido hacerlo de manera manual porque creo que es la manera más fácil. Vale, si la entendemos, fácil y rápida de poder hacer un peinado eficaz. Tenemos unas opciones por aquí y unas opciones por aquí. Estas opciones son, aquí tenemos el peinado, aquí alisado, aquí tenemos lo que es el añadir pelo, aquí tenemos para hacerlo más grande y aquí tenemos para hacer que las puntas se abran. Aquí tenemos para cortar el pelo y aquí tenemos para darle peso al pelo y así ayudarle a la hora de hacer una animación. Y aquí, pues en principio, no tiene nada. Vale, una vez que estamos aquí en la parte de esta de aquí, del peinado, la opción de arriba es la del radio. Cada vez que le doy una opción, aparecen nuevas opciones aquí arriba, ¿no? Aquí arriba controlamos el radio de lo que es el pincel. Aquí controlamos lo que es la fuerza del ese pincel. La fuerza con la que va a influir en el pelo. Y después, en la parte de añadir pelo, tenemos el radio también. Y aquí aparece un número que pone count. Que genera más pelo. Si yo hago así, ves que genera pelo a lo loco, no es lineal. Es como un poco la cantidad de pelo que yo quiero darle con la cantidad, está alrededor de ese pelo, ¿no? Yo voy a ponerlo a uno. Esto lo voy a, evidentemente lo voy a borrar. Y lo doy a uno y fíjense cómo me trabaja en uno por uno, ¿no? Presiono y se queda como una hilera, ¿no? Entonces, en uno lo ponemos aquí. Los steps son las partes con las que se separa el pelo. Si yo le doy más potencia, se me separan más. Y si le doy más pequeño, pues se me quedan más unidos. ¿Estás parada? Hacerlo más unidos o menos unidos. Importante, una cosa curiosa, digo ya. Si tenéis una gráfica que no es muy buena, si tenéis un ordenador que está lento, les recomiendo que estos valores intenten ponerlo lo más justo posible para trabajar. Si nos pasamos, como norma general, el equipo se va ralentizando. Aparte, imagínense, trabaja el modelo, si tenemos textura, si tenemos también los steps y la parte de aquí, pues controlada con bastantes valores, nuestro equipo se satura. Vamos a ponerlo 27 más o menos, a ver. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo funciona una cosa curiosa. Voy a ocultar las luces porque me están ahora mismo molestando. Por ejemplo, vamos a hacer, aquí vamos a ponerle exagerado a dos. Por ejemplo, para que veamos la diferencia. Y aquí vamos a ponerle 15. Entonces, cuando yo, para yo trabajar el pelo, lo trabajo desde el peine. Esta es la parte grande, como hemos dicho, y hago así. Y se dan cuenta, yo cuando muevo el pelo, cuando yo muevo el pelo, vamos a darle más potencia. Cuando yo muevo el pelo, que el de atrás se me queda recto, pero, o sea, el de arriba se me queda recto, pero el de abajo, fíjense cómo trabaja, ¿no? Me deja, pues, hacerle, pues, un poquito de forma. Incluso si hago esto más chico, si hago esto más chico, incluso me deja, fíjense cómo me deja trabajar el de abajo, ¿no? Las formas que puedo hacer el pelo, puedo dar el rizado, puedo ajustarlo más a la cabeza y demás. Sin embargo, el de arriba no me deja trabajarlo, solo me deja trabajarlo recto. Eso es porque los segmentos que tengo aquí, fíjense que aquí tiene, pues, todos estos segmentos que tienen aquí, que tienen los 12 que habíamos dicho, y este solo tiene dos. Por eso, trabaja de esa manera. Entonces, consejo que le doy es que equilibrio, equilibrio entre la gráfica que tengamos, el ordenador que tengamos, y el juego de pelos. Por ejemplo, vamos a hacerlo fácilmente. Y yo pongo aquí, solo poner 12. Con 12 me trabaja bastante bien, ya lo veremos. Entonces, con 12, 30, 1, y el radio va trabajando dependiendo de cómo lo queremos. La parte atrás del pelo. Vemos cómo trabaja, mira. Si hago así, hasta aquí. Vamos a quitar un par de ellos, de cortar de pelo, si yo le doy aquí, el segmento se me quita. Y aquí también. Vamos a hacerlo hasta ahí. Y aquí vamos a quitarle un poquito para no tener tanto jugo de pelo. Bueno, ahí lo tenemos. Y poder controlarlo bastante bien. Lo tenemos. Una vez que tenemos esto, aquí podemos hacerlo de varias maneras. Yo aquí... Aliso el pelo. Lo puedo trabajar así. Desde las vistas. Trabajándolo. También podemos hacer otra cosa. Con esto, trabajamos sobre los vértices. Por ejemplo, presionando la B, la letra B. Si yo presiono, fíjense cómo yo puedo trabajar la parte del pelo que me interesa. Por si quiero hacer un rizado y demás. Fíjense cómo puedo trabajar eso. Y la parte esta, que es el fino. Lo que hace es... Me trabaja las puntas. Ven cómo me trabaja las puntas. Esto lo que hace es alisado. O sea, me lo pone... Vamos a ponerlo así. En general. Fíjense cómo me lo va alisando. Lo va dejando ordenado. Me va respetando la línea de él. Ven cómo me respeta la línea del centro. Me lo comparte, de alguna manera. Bien, me viene bien. Porque es un pelo... Vamos a hacer un pelo largo. Y después ya lo modificamos si no nos interesa. Aquí lo tenemos. Vamos a hacerle hacia atrás. Le vamos a jugar con los vértices. Así. Vamos a jugar más grande. Y lo movemos. Y vamos jugando con el pelo hasta conseguir lo que nosotros estamos buscando. Muy bien. Bueno, el pelo aquí suele caer recto con la gravedad, vale, y aquí bajo, vamos a las puntas, y vamos a hacerlo en esta opción, para trabajar las puntas, vamos a verlo, aquí, en opciones, vemos el pelo, y aquí yo puedo subir la cantidad, si yo le pongo 20, veremos 20 aquí, vean como coge más cantidad de pelo, bueno, pues, vamos trabajando el tema, va bastante bien, porque cae aquí y hace esta curva, vamos a hacer ahora la raya del pelo, fácil, la quiero, no la quiero centrada, la quiero hasta aquí, esta parte de la cabeza que me está marcando aquí, la quiero de aquí hacia allá, vale, cojo el pelo, y vertículas, vamos a hacerlo, desde aquí, añadiendo, no me gustó, el alquilante, controlar siempre, no pasarse, para no tener tanta capacidad de pelo, ni tanta potencia, vale, en este caso, en este caso, si pusimos que ahorrar geometría un poco, fíjense que aquí, en esta parte de aquí, hemos puesto 12, pero a lo mejor aquí podemos haber puesto, pues, como es recto, y el pelo cae, vas a haber puesto 7, 8, nada más, entonces te ocupa menos espacio, igual, en este caso, hay que tenerlo en cuenta, como lo voy a cortar después, tengan eso siempre en cuenta, bien, bien, con 10 también funciona bien, con 10 funciona bastante bien, vamos a ver, desde aquí, vamos a ver, aquí vamos jugando, un poquito para abajo, hasta ahí, vale, vamos trabajando, un pasito para que, vale, vamos a tener que separarlo un poco, por la oreja, fíjese, vamos a ver como queda, perfecto, pelo liso, perfecto, perfecto, tenemos los, bien planificados, vamos a verlo, en 20 lo tenemos bien, tenemos el de atrás también ya casi hecho, ahora nos faltaría la parte de acá, visto que esta parte, y esta parte están en la misma capa, vamos a crear una capa nueva, y vamos a poner pelo izquierdo, pelo izquierdo, por ejemplo, en la parte de allá, decimos cero, nos vamos a pelo, y aquí volvemos a trabajar, añadimos, vamos a ponerle 10, y aquí en el 7, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, si esta es la línea que teníamos, un poquito más hacia, hacia adelante, si yo, este lo tenía en el otro, el pelo lo había hecho aquí, pues, esto lo voy a hacer aquí, bien, tenemos el pelo gestionado, a ver si va bien, perfecto, creo que va bastante bien, trabajamos con él, un poquito de potencia esto, y hacemos lo que hicimos antes, este le trabajamos así, este vamos a darle un poquito de, vamos a hacerlo, un poquito, hasta aquí, bien, vamos a ver como se generó, vamos a darle potencia, aquí en simple, vamos con el 20, y perfecto, vamos a intentar que esto, baje hacia allá, aquí hay una cosa, a ver si estaba, donde lo encuentro, que son los pases para que se vea, más redondeado el pelo, en esto, en stand step, esto, fíjense como, en este caso, estaba muy cuadriculado, vean como, vean como me va, dando más, más curva el pelo, ¿no? con 4, va bastante bien, 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 este, en la parte del pelo este, quizás, vamos a, retocarlo un poquito, como habíamos dicho, esta va a ser la moña, vamos a hacerlo, con la técnica que aprendimos antes, y quele, con una chana, Så cio, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Y yo le doy un par de steps aquí. Vamos a ver este lateral. Vamos a ver el video. Vamos a ver si puedo. A ver qué tal. Pero fíjense ustedes que con 20 solo he logrado el pelo pues como lo tenemos con 20 solo hijos, ¿no? Y mira cómo se ve, ¿no? Entonces está bastante bien, bastante logrado para el poco pelo que tiene, ¿no? Vamos a ponerle 30. Vale. Vamos a ver este. Vamos a ver si le ponemos 30, ¿qué ocurre? Vamos a verlo aquí. Step 2. Ponerle un poquito más. Bien, me gusta más. Bien, me gusta más. Bien, me gusta más, más redondeado. Y vamos a ponerle aquí 30. Y vamos a ver jugar un poco con esto, a ver. Si, vamos a jugar con estos valores. No me interesa, a ver. No me interesa. No me interesa volumen arriba. Vamos a darle poquito a poco hasta aquí. Exacto. Este puede interesarme. Y a ver este valor. A ver. Este incluso bajar un poco. Bueno, vamos a darle un poquito de profundidad a este. Vale. Ahora, eh. Vamos a jugar un poco con este. Para darle menos cantidad. Más peinado, más recto. Vale. Una vez que hemos jugado con esto un poquito, que hemos, le hemos, le hemos, le hemos, le hemos apuntado un poco los pelos. Y ahora falta el coloreo, ¿no? Al pintar el pelo y ver cómo se queda. Vamos a verlo. Vamos a darle las luces. Bueno, ya tenemos el pelo ya ordenado. Ahora necesitaríamos. Vamos a Sadding. En Sadding. Y aquí, si se fijan, si yo presiono Shift A y voy a un nodo para el pelo. Este nodo para el pelo. Lo añadimos. Está en Input, ¿vale? High Info. Lo tenemos aquí. Lo sacamos. Hacemos un Sadder. Un Mix Sadder. Este le decimos, esto lo ponemos en la parte de arriba, que va, lo que va a hacer es, va a decir que la parte de abajo, el Sadder de abajo, va a ser el pelo. Y la parte de arriba va a ser el cuerpo. Esta parte va a ser el cuerpo. Y esta parte de aquí abajo va a decirle que es el pelo. Sadder de pelo. High. High. Le doy. Y fíjense ya que ya me está haciendo el juego, ¿no? Del Sadder, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Un render para que se vea el pelo. Y vamos a intentar cambiarle el color. Vamos a ponerlo extravagante. Vamos a ponerlo en azul para que se vea. Vamos a darle que tenga bastante brillo. Y jugamos con los ajustes que son para el color del pelo. Con estos ajustes, aquí tenemos varias opciones. Con melanina, que le da el color de la melanina. Es decir, sería de 0 hasta 100. Es decir, el pelo blanco o el pelo se va oscureciendo a medida que le vaya montando profundidad en la melanina, ¿vale? Lo tenemos aquí. Pero no, yo quiero el del color. Me gusta bastante. Vamos a ver aquí. El del color. Directamente. Y vamos a hacer un render para ver cómo se va quedando el pelo. Vamos a ver si puedo hacerlo con la GPU. Y no me tarda mucho. Para que vean cómo funciona. Yo le voy a dar para delante del vídeo. Y lo vemos ya hecho. Bien, se sigue quedando cuadriculado. Vámonos a ver si aquí lo veo. Sí, aquí lo veo. Voy a hacerlo a 10. A ver, a 20. Aquí vamos a ponerle 5. Vale, 5 aquí. Y aquí vamos a ponerle 5 también. Vamos a hacer un render a ver cómo se ve. Bueno, aquí ya tenemos el render. Blender. La verdad que Blender sigue sorprendiendo cada día. En las actualizaciones están viniendo cada vez con más potencia, más herramienta y están ayudando a muchísima gente a que pueda desarrollar ciertas escenas. La verdad que la partícula de pelo ha funcionado perfectamente. tenéis el resultado final. Se pueden hacer bastantes cosas profesionales con Blender. Como les dije al principio, no se puede usar como base el Blender 280. Pero sí es verdad que debemos ya aprender a usarlo. Ya que esto nos va a dar una soltura cuando vaya a salir la versión ya estable. Espero que hayan disfrutado el vídeo, que les haya gustado y nos vemos en la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!